Me desperté al amanecer Hoy todo va a ir bien, seguro lo vais a ver Pues ahora tengo un reino que cuidar Los trolls querrán disfrutar Los trolls querrán disfrutar Los trolls van a, los trolls van a Los trolls van a, los trolls querrán disfrutar Solía estar solo en mi interior Y una chica preciosa mi universo cambió Quiero decírselo y me falta valor Pero en fin, los trolls querrán disfrutar Los trolls disfrutarán Es lo que quieren disfrutar Si el trabajo queda atrás, los trolls querrán disfrutar Los trolls disfrutarán Los trolls van a, los trolls van a Los trolls van a, los trolls van a Los trolls van a, los trolls van a, los trolls van a, los trolls van a, los trolls querrán disfrutar. Será un día fenomenal. Mensajes geniales llevaré, canciones preciosas cantaré y a cualquier cosa me enfrentaré. ¡Hurra! Habrá una gran sorpresa en cada esquina, más sobre un arco iris yo estaré muy bien. ¡Ey! Jamás yo me rendiré, que nada me hará creer, y aun cuando trocete pronto me la mataré. ¡Ey! Si amo no estaré bien, no creas que nada perdés, pero si acaso troceto pronto me la mataré. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Me levantaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Siento algo nuevo en mi interior Se vuelve eléctrico si enciendo su motor Y si lo quieres en tu interior Haz que la música ahora tome el control Y tengo en el bolsillo un rayo Una canción me hace bailar Cada gota de mi sangre se moverá No puedo apartar la vista, movimiento fenomenal No verás nunca el momento de parar Bajo la luz es fácil de ver Te encontraré, no te vas a esconder Y conmigo te puedes mover Solo imaginar Solo puedo ver que aquí me estás Bailando, me haces sentirme así que sigue bailando Quiero estar contigo pero sigue bailando No hay que irse pronto así que tú baila Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando No hay por qué esconderlo Lo tienes que mostrar Lo tienes que mostrar Muévete hacia un lado Mira como lo hago y hazlo Pues lo hago como nadie más Si cantamos todos juntos No hay por qué esconderlo Más fuerte sonará No hay por qué esconderlo Si nos están mirando Así es como bailamos Mira, 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 mira de ya No es lo lejos como nadie más Quiero oír cantar, ya no luchas, no lo niegues. Quiero oír cantar, nunca para si lo sientes. Quiero oídos, que espera por ti. Ya debes saber que lo haces como nadie más. Cantar, cantar todos juntos, por todo el mundo. Juntos, no hay más lo demás. Cantar, pues lo echamos de menos, que si oiga bien lejos, lejos. ¡Vamos, papi! ¡A cantar! Quiero oírnos. Como tú y yo me he sentido. En el suelo he estado yo. Y los muros caen sin más. Todo cae al revés. Cantar, yo empiezo una canción, ya que Dios es vos. No lo había oído así. ¡Vamos, papi! Y cantar, I didn't tell my mom to be mine. No le duro yo. Si lo tienes, no lo niegues. Quiero oír cantar. Quiero oír, ya debes saber que lo haces como nadie más. Cantar, cantar todos juntos, por todo el mundo. Juntos, no hay más lo demás. Cantar, cantar todos juntos, por todo el mundo. Juntos, no hay más lo demás. Cantar, cantar todos juntos, por todo el mundo. Juntos, no hay más lo demás. Cantar, cantar todos juntos. Juntos, no hay más lo demás. Juntos, cantar todos juntos, por todo el mundo. Juntos, no hay más lo demás. Cantar. 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 Gracias.